Música Si quieres tener un minuto Pensarte en mis besos Mi cuerpo y mi fuego Que yo espero Sincar el agua Porque creo que hoy tengo Mucho Música Ahora Que me quedo solo Veo que te debo Tanto y lo siento Tanto Ahora No aguantaré Si no hay forma de ser Así Música Vamos a mirar Escobrernos Besarnos y de pronto Nos vemos Y de eso Ya no podemos Vamos a robar El tiempo El tiempo Por mucho Por mucho que aprieto Tus manos Me cuesta creer Que aún no me hayas marchado Profundiré en tus labios Como se funden mis dedos Tú que me enseñaste a ser sincero, sin temor a lo que pienso, evitaste una mentira Tú que siempre has estado presente, cuando no estaba bien, te preguntó una prometida Tú que siempre has estado presente, cuando no estaba bien, te preguntó una mentira Tú que siempre has estado presente, cuando no estaba bien, te preguntó una mentira Tú que siempre has estado presente, cuando no estaba bien, te preguntó una mentira